Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy andamos aquí en la tienda de ahorro, así como les dije ayer. Porque íbamos a comprar las cosas para lo de la cena del 24. Que vamos a hacer pierna, a ver si encontramos. ¿Cuántas noches? No, no se va a ocupar nada de pan en mi minuto. Voy a ver el bolillo porque café con bolillo ahorita y mantequilla. ¿No habían dicho? Iré acaba de salir, vamos para allá. ¿El cajillo se les va a traer ahorita ya? Vamos a ver si ya salió el bolillo. ¿Qué queremos hacer con mantequilla? Pues de ratito con café. Esto es lo que compramos nosotros para la pierna. Porque se nos hace más fácil que comprar la pierna completa. ¿Verdad? Sí. Son medallones. Ajá, son medallones y pues caben en las charolas donde lo vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer su cocción. Y se fermenta. Agarra muy bien el marinado. El marinado. ¿Es este? Sí, pero es lo mismo, es lo mismo de la pierna. Pero nosotros la compramos así. No fue suficiente el bolillo. Voy a llevar más. Es que somos bastante. Está bien calientito. Sí, está recién salidito. ¿Otros 10? ¿Otros 10? Allá está el carrito. Con permiso. Las jaletinas. Pero. ¿Ya subió el depresión que estaban en donde? Hacemos de uva. O de fresa. Fresa. Fresa, limón. Fresa. No hay. Piña. ¿Ya no están viendo acercas? Sí, esa es otra marca. Pero son laicos. Como que no, nosotros no estamos en lo laicos. No va a quedar ahorita. Mira esto. Y de uva. ¿Qué hay de uva? Yo echaste. Pero la de uva se parece a esa. Sí. Por eso necesitaba una de limón. No, no hay. Nada más hay de la marca de aquí. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Mira. Acá está. Está volteada. ¿Esto qué es? ¿Para flan? Sí, con esos flan. Otra vez vamos a hacer la gelatina de mosaico porque no alcanzó. Es que estamos bien tragones aquí. Así de ahorita. Ya nos dimos cuenta, van a decir. Van a hacer tortillas de harina. ¿Cuántos quieren? Esa no, esa no. Inca, inca, inca. ¿Quieres sal? Llévate una. La papiringa. Se tiene que poner adelante y no la grabo. A mí. Ah, mal, vinagre de manzana. Nah. Pero, de acá. Ahí está abajo. Ah, la mantequilla es allá, ¿verdad? Sí. Vamos a ir por refrescos. Vamos a comprar la Fanta. Ay, sí, me gusta la Fanta. No, no, son tres litros. Y... Y... 62 por seis litros. Así. ¿Así? ¿Tres? Ajá. Y allá, ya compramos las cocas. ¿Cuál es el que llevé una vez, así chiquito? Era Peña Fiel, ¿verdad? Peña Fiel. Ese es Peña Fiel, ma. Sí, pero así es Peña Fiel. Sí. Es chiquito y no lo veo. Acá está arriba, ma. ¿Ese? No. ¿Ese era como de litro y medio, verdad? No, la Peña Fiel es de dos litros. Sí, dos litros. Entonces, no era Peña Fiel. Era de estas. No, la Peña Fiel. Era de estas. Y era de esas. Dos por cincuenta y tres. Ah, ¿tú te refieres a las Bin Lai? Ah, a las Bin Lai, sí. Es que él tomó Bin Lai Jamaica y de Torofa y está muy rica. ¿Y dónde está esa? No, no, no está. No hay. No hay, aquí está. No hay, ma. Mucho tiempo. Esas dos. ¿Y aquí no hay? No. Me voy por allá. No, para que tengas nada. Mira, así. Yo sé que me van a ayudar. No, pero es para usted. Esto aquí. Vámonos. ¿Qué es más? Eso que te hace bien para ti. Para los títulos que te pones. Gracias. ¿Qué es lo que me hagan? Suban la voz, porque no las escuchan. Yo ando a Fulica, niña. No va a ser así. Cuando te hagas el dorado. Un Joplay de fresa. No, ella no quiere, pero yo digo que Joplay. Oye, ma, yo diría que serían dos kilos de fresa. Oye, ma, yo diría que serían dos kilos de fresa el chaco. Es que también van a comer carnita y todo eso. También estamos haciendo las compras para lo de fin de año. De una vez. Ah, sí, limpieza, Fulia. Van a llevar limpieza. No sé, pero ya dicen, Fulia. Yo tengo mucho de limpieza. ¿Cloro? Cloro. Bueno, nomás que digan cloro, porque aquí se agasta. Acá está. El cloro. Van a entrar ahí. El cloro. El cloro. Ay, para asar el día último. ¿Me llevo? Sí, era para asar el día último. ¿No es tres? Sí. Pero enteros para echarlos al asador también. Porque mamá antes tenía nopales, ahorita ya no. Todo lo mocho. Voy por el cilantro. ¿Cuántos traigo? Ya agarré el guajillo, ya agarré el ajo y ahora sigue. ¿Cuánto vamos a llevar de aquí? Un adorno. Pues van a echarle de la verde. Quieren ver a cruzando. Oye, de Chile, de la de las tazas. No, ¿cuánto van a querer? Un poquito. ¿Verdad? Sí. Ay, pero ese me hace estornudar bastante. De ese también, chile de árbol. Pues sí, van a ser de los verdes. ¿Les gustan más de los verdes, no? Sí. ¿Y cuánto llevo? Ay, allá están, ¿no? Llevo bastante. Llevo más. Ya, ¿qué más hace falta, ma? La naranja, pero... ¿Pero esa ya? La papaya a $36.90. Así voy a dar las mías también. Así están las mías, así las voy a dar. $36.90. Así estaban las que se picaron. Sí, así. Qué barba. Pero ahora sí dijo, ya no vamos a dejar de ir. Sí, como ya vio el video. No, lo que pasa es que cuando él te dijo, no, vamos a venir después, ahí las hubiera cortado. Porque ya estaban para maduras. Uy, ese hombre. Pero así. ¿Para qué veas? Ese hombre. Así están las mías, así las voy a dar a $36.90. Está bien bonito. Ya acabamos, ya vamos a pagar. Eso es lo que se va a pagar. Y allá va el otro auto. Ahí está. Ya si faltan otras cositas, ya las compramos allá. ¿Tienes tu carro? A ver, déjalo. Sí. Nos faltaron cosas. Nos faltó la naranja. ¿Qué más nos faltó? ¿Las hojas para los tamales? Las de hoja de plátano. Es que les digo que también compramos lo de la cena del día último también. Para no andar, este, ya compre y compre, ya tener todo ahí. Y la carne asada y el pollo asado va a ser para fin de año. Los tamales los vamos a hacer entre semana, ¿eh? En esta semana que viene. Y la pierna, pues, el domingo. Bueno, como quiera yo ahí les grabo. Ahora medio abajo. ¿Se alcanza? Ay, me doy la espalda. Ay, me doy la espalda. Ves que anda toda gripienta. Ya terminamos, ya nos vamos. Aquí ya se anda muriendo porque trae gripa. Me dejaron aquí sola con los carritos. Porque andan viendo los protectores para celular. Y allá está el doctor Simi. Miren. El doctor Simi. Y ya terminamos de echar todo y ya nos vamos a la casa. Y ya está cenociso de noche. Y allá va un avión. Mira, ¿ya lo viste? A esta hora lo vi ayer. Ya nos vamos. Allá los veo con mamá Lupe. Que ahorita no les grabé bien porque estaba un señor acomodando todo. No, 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 no. ¿Y qué te hace? Es que me da pena. Hay mucho tráfico y en tu mano no me deja ver. ¿Por qué no le bajas ahí? Y ahora que vean, yo también lo... Ya, yo sí veo. Yo sí puedo. Ya llegamos con mamá Lupe, ya. Bajamos todo. Sí fue algo demandado. Pero todo eso es para las cenas. ¿Del 24, gama? Y del año nuevo. Y del año nuevo y entre semana unos tamalitos. Ahorita vamos a empezar a guardar todo. Está todo lo que se compró. Ay, lo aguanto. Ya vale la roya. Me duele hasta acá. ¿Esto? Hasta la alma. Ya están haciendo el bolillo. Con mantequilla. Porque eso es lo que vamos a comer. A cena. Merendar. A merendar. Ya bien tarde. Lo están haciendo con mantequilla nada más. Ya a él le falta mantequilla, ¿no? No le echaba. Échalo. Échalo para acá. Vamos a que se ponga amarillo. Que se me arrebata. Sí, pero ya es todo, ¿no? Es que ese seco mal no sirve. No, no. Mi hermana le va a echar aparte de la mantequilla, mermelada. Es de fresa, ¿verdad? Sí, fresa. Y ahora sí. Y bueno, chicas. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos vamos a ver el siguiente video. Dios los bendiga. Bye, bye. Dios los bendiga. ¿Qué tal? Bien. Gracias por ver el video.